Y lo que ha ocurrido también es que la Junta de Fiscales Supremos ha pedido la renuncia de Patricia Benavides y lo hace saber en este documento que ha sido ingresado el día de hoy dirigido a la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación y Presidente de la Junta de Fiscales Supremos Dice lo siguiente, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, que es uno de los fiscales supremos que ha sido el más fiscal de la nación y Juan Carlos Villena Campana, nos dirigimos a usted en nuestra condición de fiscales supremos titulares a fin de hacer de su conocimiento que ante las noticias conocidas el día de la fecha, o sea el día de hoy y el contenido de la resolución judicial número 01, también de la fecha, dictada por el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional que declara fundado el requerimiento fiscal del equipo especial contra la corrupción en el poder en la denuncia contra el ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva Barreto ex asesor porque la fiscal de la nación esta madrugada que ha estado sesionando en un horario bastante atípico entre otras cosas lo ha destituido del cargo y también destituyó del cargo a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción a la fiscal Marita Barreto ojo a eso que involucran, dice, a usted en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal que no se condicen con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la nación a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución no es oportuna la ocasión para expresar las muestras de nuestra más sincera consideración dice el documento bueno, y ahí lo firman tanto Pablo Sánchez como Juan Carlos Villena ambos fiscales supremos titulares el tercer fiscal supremo que está habilitado solo son tres de los seis o sea, en la mitad nomás es la fiscal de la nación es la fiscal de la nación deberían ser seis claro, son cinco los que operan porque hay uno que siempre está destacado al jurado nacional de elecciones ¿no es cierto? aquí es la señora Espejo que está destacada al jurado nacional de elecciones